Bueno, hoy nos vamos contentos, ¿no? El gochito, te dejó más tranquilo también. Contento porque... Porque ganamos, ¿no? La verdad que sí, es un gran partido en todas las líneas, la verdad que nos llevamos los tres puntos muy importantes para seguir segundo, a pesar de que Moderna ya haya salido campeón, nosotros tenemos que pelear, tratar de mantener y quedarnos segundo, que es lo más importante y lo que buscamos. Faltaba ese pase justo como para concretar, ¿no? Que te venía negando, como quedaba corta, quedaba lejos. Sí, sí, falta de confianza también en mí mismo. La verdad que me ha quedado una buena pelota de Nico y por querer aguantarla y que el defensor no me pase, la he perdido de vista, eso es falta de confianza mía. La verdad que Nico metió un gran pase. Pero nada, después... Sí, el anterior al gol, el anterior al gol. La última en el gol jugué a enganchar al arquero y bueno, me salió bien. Es muy importante a mí porque sigo agarrando confianza. Estaba un poco nervioso, primero porque no concretaba y otra por los árbitros que también nos afanaban, ¿no? Sí, ya que la verdad que nos tenemos que ir acostumbrando a lo que va a ser esto con los árbitros. Fue un partido de reducido. En los árbitros hay que avisarles que con Borrón ya salió campeón. Que tapen de dirigir parejo, de hacer las cosas bien. Porque la verdad que nosotros salimos a jugar bien y de igual a todas las canchas. En el primer tiempo hubo dos penales claros a favor de este. Uno tocó en la mano, uno golpeó en la mano. Otro toca en la mano, son clarísimos. Pero bueno, a nosotros no nos cobran esas cosas. Y después los agarrones, todas esas cosas son en contra y a favor nunca. Pero bueno, nada. Y la chiquita siempre la compra en contra. Como el segundo tiempo nos fue metiendo en un arco con todas esas faltas. Pero nada, tenemos que tratar de olvidarlo también del arco. Yo olvidarme del arco especialmente. Y ponerme a dedicar a jugar y tratar de seguir aguantando las pelotas. Que es lo que pide el flofe. Y seguir atacando con un 5 o 6 compañeros. O sea, hay que acostumbrarse a que no van a bombear. Seguro, lo sabés. Que contra Atlanta siempre es lo mismo. Pero como te digo, tratar de olvidarnos de los árbitros, de los Leymans. Y tratar de seguir laburando y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo. Que las venimos haciendo bastante bien. Muchísimas gracias.